Presidente, que acaba de regresar de Israel y de los territorios ocupados, ¿cuál es el estado de las relaciones diplomáticas de España con Israel? Correcta. Y mire, le diré, los países amigos también tenemos que decirnos las cosas, ¿de verdad? Viernes 1 de diciembre, Israel nuevamente llama a consulta a su embajadora en España para pedirles explicaciones acerca de qué es lo que pasa con la posición de España y de Pedro Sánchez en el conflicto Israel-Palestina. Es la segunda o tercera vez que Israel retira su embajadora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a Pedro Sánchez le retiran los embajadores tantas veces? Considera también que a lo largo de sus mandatos ya son tres los países que le han retirado el embajador a Pedro Sánchez. Marruecos, Argelia y ahora Israel. E Israel lo hace por segunda vez en dos semanas. Y si nos centramos exclusivamente en Israel, ¿por qué Israel tiene tanta fijación con España? ¿Por qué le retira a España el embajador y no a otros países? ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente se están barajando cuatro posibilidades, cuatro motivos, cuatro explicaciones que podrían estar detrás de este gesto por el cual algunos ya inician a decir que Israel tal vez esté sobreactuando. Te voy a detallar estas cuatro opciones y cuidado con la última. Es la opción de la que nadie se atreve a hablar y tal vez sea la más probable. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. No voy a dar tantos preámbulos y voy a analizar cuáles son esos cuatro motivos. El primero de todo, el más común, puede deberse al hecho de que España actualmente tiene en su haber la presidencia del semestre europeo. Es decir, que cada seis meses los países de la Comunidad Europea se turnan en representar diplomáticamente la Unión Europea ante terceros. Y como el ataque de Hamas y la guerra se ha desatado precisamente en este semestre, le haya tocado a España de alguna manera a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, como interlocutor cabeza de la Unión Europea, recibir este trato por parte de Israel con el fin, Israel, de mandar un mensaje a Occidente, a la Unión Europea, presionar para que tome carta del asunto y se posicione a su lado. Esa es una opción. Y además es una opción que veremos si realmente será así a partir de enero cuando la presidencia pase a Bélgica. En ese caso puede suceder que ocurra lo mismo precisamente porque Pedro Sánchez y el presidente de Croo de Bélgica están muy alineados en esa postura, tan alineados que el único presidente de gobierno europeo que respaldó la palabra de Sánchez y hasta le acompañó en ese acto de presencia en el paso de Rafa, en ocasión del intercambio de prisioneros, fue precisamente el presidente del gobierno de Bélgica. Puede ser que esto se mantenga en el próximo semestre y que Bélgica entre en el punto de mira de Israel. Puede ser. Lo veremos y lo descubriremos si de verdad es así en apenas un mes o dos. Un segundo motivo puede ser debido a las declaraciones de Pedro Sánchez frente al presidente, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuando precisamente Pedro Sánchez la semana pasada visitó Israel y tuvo una conversación con él en su propia casa, por el que él se manifestó bastante molesto. A sucesión de esa palabra, como si no fuera lo suficiente, Pedro Sánchez se fue al paso de Rafa en ocasión del intercambio de prisioneros y rehenes y declaró nuevamente la importancia del reconocimiento de Palestina como Estado y la necesidad de que Israel cumpla con las acciones humanitarias y cumple con el derecho internacional para no bombardear zonas civiles. Como efecto de esas declaraciones, Israel llamó a consulta una primera vez a su embajadora y ayer en Radio Televisión Española en la entrevista que dio Pedro Sánchez hizo lo mismo mencionando que tiene literalmente serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel a la hora de bombardear gaza. Esto puede ser que no le haya gustado una vez más al gobierno de Israel y que como efecto de esas declaraciones, de reiterarse, del reiterarse de Pedro Sánchez en esas declaraciones, haya llamado a consulta nuevamente a su embajadora. Es algo plausible puesto que últimamente la palabra de Pedro Sánchez son muy duras, son muy crudas y se diferencian de todo el apoyo que está recibiendo Israel a nivel internacional y a nivel europeo donde otros estados como por ejemplo Italia con su ministro de exteriores se ha manifestado totalmente a favor de Israel y le ha manifestado todo el apoyo en la persecución de los terroristas y en la búsqueda de reestablecer un equilibrio en la zona. El ministro de exteriores de Italia, Antonio Tajani, que fue presidente del Parlamento Europeo y premio príncipe de Asturias a la Concordia de 2017, se desmarcó totalmente las declaraciones de Pedro Sánchez justo dos días después de la visita de Pedro Sánchez a Israel y de sus controvertidas declaraciones. Y este es el segundo motivo, pero hay un tercer motivo que puede deberse al tipo de acuerdos que tiene, a los aliados que tiene Pedro Sánchez en el gobierno, principalmente Podemos con hilos que conducen al gobierno de Irán y Bildu con hilos que conducen al terrorismo de ETA. Estas controvertidas alianzas del gobierno de Pedro Sánchez son únicas dentro de la Comunidad Europea y posiblemente el gobierno de Pedro Sánchez sea el único gobierno dentro de la Comunidad Europea que establece acuerdos y tiene en su interior, dentro del propio gobierno, personas que han defendido, ha formado parte del terrorismo, políticos que tienen hilos directos con el gobierno de Irán, por lo cual es posible que este tipo de alianza no convengan a Israel y que Israel de alguna manera esté tratando de protegerse acerca de todo aquello que puede derivar de esas alianzas y que puede favorecer a Irán y al terrorismo en general. Puede que esto sea un posicionamiento de Israel acerca del gobierno de Pedro Sánchez por sus alianzas con Bildu y con Podemos que tiene hilos con Irán. Es una tercera hipótesis. Pero hay una cuarta hipótesis que no debemos de descartar y hasta incluso podría ser la más interesante. Y es el hecho de que dentro del gobierno de Pedro Sánchez hay un ministro, concretamente una ministra, con orígenes palestinas y de las que no se sabe nada, no se sabe mucho acerca de cuáles son sus relaciones con Palestina y posiblemente con Hamas. Me refiero a Sira Rego, la ministra de Juventud, cuyo padre es palestino. Es más, desde los atentados terroristas de Hamas, Sira Rego en sus redes sociales se ha manifestado claramente en contra de Israel y no ha condenado esos atentados de Hamas. Pero sí está condenando toda acción de Israel orientada a rescate de los rehenes y de la búsqueda y eliminación de los terroristas que perpetraron ese ataque. ¿Cuáles son las vinculaciones de Sira Rego con Palestina? Con el gobierno de Palestina o con Hamas. Yo aquí no estoy poniendo en duda ni estoy insinuando que las haya, pero puede ser que el gobierno de Israel intente averiguar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son esas relaciones, si las hay, y esté valorando de qué manera hacer partícipe a España de cierta información sensible en su lucha contra el terrorismo. No hay que olvidar que el Mossad, que es el servicio secreto de Israel, así como el sistema Pegasus, esa aplicación o ese sistema informático a través del cual se puede espiar a otros países, generan y producen toda una serie de informaciones, datos, que Israel claramente comparte con sus aliados en la lucha contra el terrorismo. Es posible que, ante este acontecimiento, ante esta especialidad, ante esta especificidad del gobierno de España que tiene una pro-Palestina, posiblemente sea el único gobierno dentro de la Unión Europea que tiene a un ministro, en este caso una ministra con orígenes palestinas y vinculaciones con Palestina, puede ser que todo esto esté llevando a Israel a tomar serias precauciones y medidas sobre qué tipo de información compartir y la posibilidad incluso de excluir a España de cierta información sensible relacionada con la lucha en contra del terrorismo. Y esta exclusión de España no es la única que se ha dado recientemente. También se ha dado otra, y en ese caso fue esta misma semana, una reunión de países para hablar precisamente sobre la seguridad en Europa que organizó Francia y que no invitó a España. Es posible que España esté siendo vista desde fuera como un país cuyo gobierno apoya a los terroristas o cuyo gobierno tenga una serie de vinculaciones y contactos con organizaciones que podrían hacer uso de cierta información que es mejor no compartir con España. Bueno, debemos de tener en cuenta también esa hipótesis. Estas son, de hecho, las cuatro hipótesis que se están barajando y a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles de ellas para ti es la más probable? Si consideras que hay una concurrencia de posibilidades, es decir, que sean varias de estas las más probables, y si es así, ¿cuáles son las más probables? Te espero en la caja de comentarios para dar lugar al debate. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la realidad, la política actual, también desde esta perspectiva. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.